Refugio de incurables. Con este malsonante nombre se le conoció al establecimiento que hoy se llama Hospital de Neurocirugía Oscar Trelles. Pero sirve para darnos una idea no solo de las actitudes de la gente del siglo pasado frente a las enfermedades, sino también del progreso de la medicina en general. A finales del siglo XVII se establece este hospital en una zona alejada, fuera de las murallas de la ciudad para albergar no solo a aquellos desdichados cuyas enfermedades eran consideradas incurables o que estén desahuciados, sino también a mendigos y abandonados a su suerte. El Hospital Refugio correspondía a la época de hospitales claustro, es decir, aquellos cuya construcción se asemejaban a un convento. Y esto era así porque la atención hospitalaria era un trabajo caritativo cuya labor la asumían los religiosos. En este caso fue la Orden de los Betlemitas. Con el tiempo se fue cambiando la actitud y hasta el nombre cambió el hospital Santo Toribio de Mogrovejo. No deja de ser llamativo que a principios del siglo XIX a unos metros se estableciese el Panteón General. El hospital y el tipo de atención cambiaron notablemente, pero al interior aún podemos ver el reflejo de ese viejo refugio con claustro y pileta central y capilla del Cristo Pobre, que ha sido remodelada en su totalidad. Como dato curioso, en su interior funciona el Museo del Cerebro, que es más una cerebroteca para el estudio de las diversas enfermedades y patologías que afectan al cerebro. Refugio de Incurables, otro rincón patrimonial que es parte de la historia social y de la medicina de nuestro país. Refugio de Incurables. Nuestra Lima del Bicentenario.